Cuando era el tiempo de inaugurar al hombre que llevamos piel adentro y apenas somos niños, en nuestro pueblo manso que crece sin apuro, te conocí una tarde poblada de chicharras, primera novia mía, Capulli, Palomar. El tiempo fue pasando, en mí nació un cantor prendado de su tierra, que hoy quiere recordar tus trenzas, tu cantor. Por eso hizo un canto tocado de lejura, para sentirme siempre trepado a esa ternura. Cuando allá en Curuzú nos juramos amor, y eras niña morena calandria, yo tan solo un cantor andariego, te recuerdo. Cuando la nostalgia te borra muy triste, y falte la ternura, yo te dejo un canto, si quieres encontrarme en la guitarra, yo estaré, trepando madrugadas, entonando un chamamé. Si quieres encontrarme en la guitarra, yo estaré, trepando madrugadas, entonando un chamamé. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video